Sonora, el saber de mis hijos hará mi grandeza, presenta El divulgar del quehacer científico, aquí en Proyecto Puente Está la investigadora doctora Silvia Martínez, ella es jefa del Departamento de Geología del Unison y egresada de Geofísica del Politécnico de Hecho ¿Por qué suceden 19 repercusiones? Una explicación de lo que estamos viviendo doctora Pues es simplemente la liberación de energía, o sea sabemos que la superficie de la tierra está compuesta de diferentes bloques que le llamamos las placas tectónicas y también hay mucha energía en el interior de la tierra esa energía hace que esas placas se muevan, pero algunas veces esas placas se atoran ¿Verdad? Y entonces empiezan a acumular mucha energía debido a tanto estrés de fricción llega un momento en el que esta energía tiene que ser liberada las placas ya no resisten y entonces se rompen a través de fallas geológicas entonces viene el desplazamiento del terreno, la liberación de energía y la consecuente vibración del terreno que ocasiona todos estos desastres Es decir, es acumulación de energía y choque placas De hecho es liberación, acumulación de energía y después viene la liberación a través de movimientos del terreno donde ya se libera y se mueve el terreno, hay rompimiento hay rompimiento, desplazamiento y liberación de energía ¿Hay alguna relación con lo que afectó a Chiapas y Oaxaca con el sismo ayer? Todos estos eventos corresponden al mismo sistema que es subducción de placa de cocos debajo de la placa de Norteamérica pero esas dos zonas sísmicas están bien identificadas, están bien diferenciadas son zonas sísmicas diferentes, aunque pertenecen al mismo sistema grande de subducción de placa de cocos ¿Qué debemos hacer ante esto? Bueno, ciertamente la ciencia, no hay ciencia que prediga, que haga una predicción sobre sismos Sí podemos con los huracanes predecirlos o de alguna manera monitorearlos, alertar Volcanes también, por ejemplo, en los volcanes también podemos emitir ciertas alertas pero no para esto, no para los sismos, no, ahí estamos de acuerdo, son impredecibles Sí, 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 lo único que podemos hacer es prepararnos e informarnos efectivamente la República Mexicana está ya zonificada de acuerdo al riesgo o peligro sísmico entonces debemos de ver en qué zona estamos situada y esto lo hacen para que las normas de construcción se sujeten de acuerdo a esa zonificación que existe entonces las zonas donde hay una alta sismicidad obviamente deben de tener unas normas de construcción mucho más, mucho mayores que donde no se da tanta sismicidad ¿Cómo está Sonora en este tema? Sonora, bueno, la República Mexicana está dividida principalmente en cuatro zonas les llaman zona A, B, C y D la zona A es la de más baja sismicidad la zona D es la de más alta sismicidad en Sonora tenemos dos zonas D que es la de Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Sonohita esa es zona D la otra zona D es la de Bavispe por el terremoto que se dio hace más de 100 años y la zona costera está clasificada como zona C, sismicidad alta el resto del estado está clasificada como zona B es decir, de riesgo medio a bajo ¿Qué sería la zona costera entonces? la zona costera, pues todo lo que es la costa de Hermosillo desde Puerto Libertad todo, 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 toda la zona costera la costa de Hermosillo Puerto Peñasco Guaymas ¿Perdón? Puerto Peñasco desde arriba o sea, de hecho viene desde arriba de hecho esa zona es de Puerto Peñasco, Sonohita y San Luis Río Colorado zona de la más alta y después toda la zona costera hasta las costas de Sinaloa esa es zona C porque hay mucha actividad en el Golfo de California Exacto, a eso iba ¿Por qué se relaciona? ¿Por la falla de San Andrés? ¿Por todo lo que viene? Sí, lo que pasa es que viene la falla de San Andrés y luego al sistema se le llama sistema del Golfo pero básicamente es la continuación de falla de San Andrés y viene a través del Golfo de California ¿Qué tan preparados estamos? ¿O qué tanta posibilidad de primeros hay de que pase un sismo de esa magnitud acá? En esta zona, para Sonora, no sé Bueno, sí es de alta peligrosidad ahí en esa parte de Puerto Peñasco, Sonohita y San Luis Río Colorado ahí sí, de hecho ya pasó en el 2011 me parece, ¿no? En la zona costera seguramente que sí van a estar resintiendo la actividad sísmica del Golfo y en Bavispe pues puede reactivarse la falla pero yo creo que de la magnitud que está sucediendo en el sur y sureste del país yo creo que no porque son sistemas diferentes Allá es una subducción y acá es desplazamiento paralelo y los sismos más fuertes y más grandes siempre se dan en zonas de subducción entonces yo la verdad espero y creo que no vamos a tener algo así algo así tan catastrófico ¿Y por qué pudieron activarse en Bavispe? Por los mismos movimientos, la misma acumulación de energía, ¿verdad? Todo está relacionado, las corrientes de convección se mueven en diferentes direcciones pueden cambiar de dirección también entonces todo eso es lo que ocasiona la reactivación de algunas valles ¿Por qué tiene energía? ¿Por qué tiembla? Por eso decir, esa acumulación de energía, ese choque de placas y esa liberación Sí ¿Pero por qué? ¿Por qué está abajo de la tierra? Lo que pasa es que la tierra está conformada principalmente por bueno, las zonas principales son, es el núcleo, el manto y la corteza terrestre entonces en la interacción entre el núcleo y el manto es donde hay más calor y entonces esa masa, esas masas que hay ahí se calientan y suben para enfriarse entonces se produce una circulación que le llamamos las corrientes de convección y si esas corrientes se abren, las placas se separan y cuando las corrientes van hacia adentro, las placas se juntan entonces producen diferentes movimientos y eso es lo que está produciendo el movimiento de placas ¿Tiene que ver por zona? ¿Por país? Sí, sí, sí hay ¿Por qué en unas partes más que otras? ¿Por qué si es más sensible en unas partes que otras? Sí, porque en algunas partes los bordes son de subducción, o sea un movimiento donde chocan las placas en otras partes las placas se separan, en otras partes las placas se desplazan paralelamente entonces dependiendo del tipo de movimiento es el tipo de sismicidad ¿Y la sismicidad en el centro del país es de choque? Es de subducción, todo está la placa de coco subduciéndose se está desplazando por debajo de la República Mexicana y es ahí en esas zonas donde se produce mayor sismicidad y sismos más fuertes ¿No tiene que ver construcciones, edificios, todo eso? Ah, por supuesto, o sea los daños dependen de muchas variables, ¿no? O sea una de ellas es la magnitud del sismo otra de ellas es la distancia entre el epicentro y la ciudad de México fue menor fue de 120 kilómetros, por eso ocasionó más tiene que ver con el tipo de suelo donde están edificadas las construcciones o sea son muchas variables Eso genera también, las edificaciones generan, inciden en que haya terremotos Sí, el tipo de suelo, ah bueno, inciden en los daños que ocasionan Obvio, pero pero ¿y el suelo, el tipo de suelo? El tipo de suelo también tiene que ver con el daño que ocasiona Construcciones en suelo blando van a ser más susceptibles de colapsar que construcciones en suelo duro Es decir, dependiendo de la región entonces Dependiendo de la región, así es En Sonora, entonces el único, lo único que tenemos que tener en cuenta es la zona costera, la zona de Bavispe, pero que es muy poco probable que todo esté en probabilidad, ¿no? Es que no podemos decir sí o no Está ahí en punto rojo porque ya pasó, ¿verdad? La zona de Bavispe, la zona de San Luis Río Colorado, Sonohita Toda esa parte sí es muy sísmica, por ahí pasa el sistema La zona del Golfo de California Y quizás Hermosillo pudiera resentir Pero no creo que vaya a ser de la magnitud que estamos viendo ahorita ¿Para cuándo? ¿Resentir? No, no se puede decir, no hay nada al respecto Muy bien, pues te agradezco mucho, doctora Fue un placer Muy, muy interesante plática, la verdad, de la doctora Y hay que mantenernos en contacto con Silvia Martínez Retama Investigadora, actual jefe del Departamento de Geología del Unison Y que la entiende muy bien, te vamos a seguir consultando, ¿sí? Con mucho gusto, estoy a sus ojos Necesitan estas voces preparadas Ya nos vamos, que pase excelente mañana Gracias por ver el video